Lo que hemos hecho en Darwin es desarrollar un producto, masa mater, que es una masa madre en polvo instantánea. Se mezcla con un poco más de harina, con agua, un poquito de sal, y esto permite hacer un pan de masa madre sin todas las complicaciones que tiene habitualmente la masa madre. Con todo el sabor y de manera muy sencilla, muy fácil. Es un producto que no existía hasta ahora y que nos ha costado un cierto tiempo desarrollar por la complejidad técnica de combinar los microorganismos que están aquí y que son los responsables de hacer un pan de masa madre. El pan de masa madre es objetivamente un pan mejor. Sabe mejor, tiene muchísimos más aromas, pero es más digestivo también, tiene un poco menos de gluten y se conserva mucho mejor. Toda la información del producto de masa mater está en masamater.com y la venta se hará fundamentalmente a través de Amazon. ¡Gracias! ¡Gracias!